Hoy analizamos una silla gaming de lo más ambiciosa, la Secret Lab Titan Evo Serie 2022. ¡Comenzamos! Un anticipo, la Secret Lab Titan es una silla robusta con muchos ajustes de posición y materiales de buena calidad, especialmente pensada para gamers y personas que pasan mucho rato delante de la pantalla. Con esta enorme caja que veis aquí, ¡comienza nuestro unboxing! Lo primero que nos encontramos es este gran cartón que nos servirá para proteger las piezas durante el montaje y que al otro lado tiene las instrucciones, precisamente del montaje de la silla. Tranquilidad, que parece más largo de lo que es en realidad. ¿Qué viene dentro de la caja? Lo primero es el asiento con los reposabrazos integrados. No puede faltar el respaldo, bastante grande por cierto. Después, la estructura de las ruedas y el mecanismo para subir y bloquear el asiento. En esta caja van las 6 ruedas, embellecedores para el respaldo y abajo del todo, las herramientas de montaje. También encontramos un mullido cojín para la cabeza. ¡Otra cajita más! Esta vez con la carcasa que cubre los reposabrazos. Son de un material parecido a la goma. Y esto es todo. Comenzamos con el montaje. Lo primero es ensamblar las 6 ruedas en los agujeros de la estructura. Le damos la vuelta e introducimos el pistón con el respectivo embellecedor. Ahora, soltamos los tornillos que vienen en el respaldo con ayuda de la llave Allen. Con un poco de paciencia y la ayuda de alguien, integramos el respaldo con el asiento siguiendo las dos guías y colocamos de nuevo los tornillos. Rematamos con los embellecedores, que se adhieren de forma magnética. Después, liberamos esta palanca con su respectivo tornillo del asiento, que sirve para que pueda inclinarse y vascular. Ahora, colocamos las dos palancas del mecanismo del asiento, una a cada lado. Con el asiento boca abajo y un poco de ayuda, procedemos a fijarlo a la silla con los 4 tornillos. Colocamos las ruedas con el pistón en el asiento y con mucho cuidado le damos la vuelta a la silla. Y rematamos colocando los embellecedores de los reposabrazos. ¡Ya hemos terminado! En menos de media hora la tendréis lista y no necesitáis herramientas extra. Lo primero que nos llama la atención es su tamaño. Es una silla grande. ¡Ojo! Porque el modelo que hemos probado es la talla estándar. Apta para personas de hasta 100 kilos y 189 centímetros de altura. Pero hay dos versiones más, una XL y otra S. Nos ha gustado mucho la calidad de los materiales. Con ruedas de nylon que se deslizan de forma fluida y silenciosa. Una robusta estructura de acero. Pistón de gas de clase 4 que soporta hasta 130 kilos. Y una espuma que rellena el asiento y el respaldo densa y con mucho cuerpo que no se deforma. De hecho, nosotros la hemos encontrado un poco dura. La forma de la Secret Lab Titan Evo serie 2022 es bastante común entre las sillas gaming. Con un diseño parecido a los asientos de carreras. Este diseño permite envolver a quien esté sentado para que mantenga una postura recta. Si la espuma nos ha parecido un poco dura, todo lo contrario el cojín para la cabeza. Que resulta muy mullido, suave y cómodo. Aunque puedes elegir diferentes textiles y estampados para esta silla de Secret Lab, este es bastante neutro. Eso sí, no es el mejor para disipar el calor, pero al menos es muy resistente ante el desgaste. Si hay un material que nos ha encantado, es el que recubre los reposabrazos, con cuerpo pero blandito. Para nosotros, lo mejor con diferencia de esta silla son las opciones de ajuste que ofrece. La primera, básica y fundamental, poder regular la altura con la palanca que está bajo el asiento con el típico mecanismo. En la parte inferior derecha del respaldo, encontramos la palanca para inclinarlo. Súper útil para descansar. Puedes reclinar el asiento desde 85 grados a 165 grados, a tu gusto. El movimiento de reclinación es fluido y silencioso. Regula la inclinación como quieras. Distribuye el peso como estés cómodo y bloquea el asiento con la otra palanca que encontrarás justo debajo. Los reposabrazos se llevan un sobresaliente por sus opciones de ajuste, en cuatro dimensiones, es decir, lo máximo posible. Busca las palancas metálicas bajo estas para cambiar altura, hacia delante y hacia atrás, hacia izquierda y derecha, y en ángulo lateral. Son cómodos, prácticos y además están acolchados. La Secret Lab Titan Evo serie 2022 es una silla innovadora y ambiciosa. Tanto es así que en lugar de apostar por el clásico cojín lumbar que puedes poner a tu gusto, ha implementado un sistema de ajuste de curvatura de su respaldo. Vamos a verlo en detalle. Mucho ojo porque tiene dos diales dispuestos uno a cada lado para regular la altura y el volumen de la curvatura de la espalda, de modo que puedas ponerla de acuerdo con cómo sea tu columna. A diferencia de otros modelos, donde el cojín cervical para proteger cuello y cabeza se ajusta y retira con un sistema de correas algo aparatoso, en este caso puedes ponerlo y quitarlo como si fuera un imán de nevera, mediante magnetismo. Resumiendo, esta es una silla muy interesante para cuidar de tu columna vertebral, especialmente si tienes problemas de espalda. Un detalle de lo más original y llamativo. Fíjate en la etiqueta que tiene en la parte inferior del respaldo, porque no es ornamental. Tiene NFC de autenticidad. Acerca el móvil para comprobar que no estás ante una imitación. Ya hemos repasado materiales, diseño y las múltiples opciones de ajuste, así que ahora toca hablar de lo que no se ve, nuestra experiencia tras horas sentados jugando, trabajando y, por qué no decirlo, descansando. Tantos ajustes tienen un objetivo que, en nuestra opinión, esta silla cumple con nota, que logramos una postura neutra y adecuada desde el punto de vista de la ergonomía, independientemente de cómo sea nuestra anatomía o, incluso, pese a tener problemas de espalda. Y no es tarea fácil. Por otro lado, no es una silla destinada a la productividad, sino que se dirige principalmente al gaming. Una actividad más o menos de ocio donde la comodidad es fundamental. Después de todo, hay quien juega tumbado o simplemente pasa las horas viendo vídeos. Para ellos, la reclinación del respaldo, el reposabrazos y el cojín cervical se van a convertir en grandes aliados. O lo que es lo mismo, esta también es una silla muy cómoda, capaz de sustituir a un sofá, pero con mejor postura. Ahora bien, estas opciones también vienen genial para largas jornadas de trabajo, mientras estás en una videollamada o simplemente en momentos de relax. Para un uso de oficina, la opción de regular la altura para que el monitor quede alineado con los ojos, poder apoyar los codos o juguetear con los reposabrazos, es esencial para cambiar de postura. Por supuesto, desplazarse por la zona de trabajo deslizándose resulta muy práctico. Toma nota de nuestro consejo. Dedica tiempo a familiarizarte con la Secret Lab Titan Evo Serie 2022 para optimizar sus opciones de ajuste a tu cuerpo. Esta silla tiene curva de aprendizaje y eso puede resultar abrumador al principio, pero merece la pena tener paciencia y experimentar. Este apunte es especialmente interesante para ajustar la curvatura de la espalda, porque si no la regulas bien, puede tener un efecto opuesto, que fuerces la columna a una postura no natural y te resulte incómoda e incluso acabes con molestias. Si no tienes claro cuál es la mejor opción, colócala totalmente neutra, apoya la espalda y prueba poco a poco. La Secret Lab Titan Evo Serie 2022 no es una silla barata, pero si buscas un modelo resistente, robusto, duradero y de gran ajustabilidad para usarla muchas horas al día, esta es una buena candidata. Hasta aquí nuestro análisis de la Secret Lab Titan Evo Serie 2022. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!